Bueno, para hoy lunes tenemos máximas de 19 grados centígrados y mínimas de 3 grados centígrados. Hoy no hay posibilidad de viento, son vientos muy ligeros, pero para el martes y miércoles empiezan a descender las temperaturas otra vez, tenemos como máximas de 16 grados centígrados y mínimas hasta de 1 grado centígrado ya. Para mañana y para pasado tenemos 2 grados centígrados con posibilidades de viento ya de 18 a 24 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora. Pues ahora sí, que salgan abrigados, ahorita ya no antes eran los niños de adultos mayores, ahora todos tratar de el menos contacto posible porque ya inicia a haber algunas enfermedades respiratorias o de resfriados y algo muy importante que por medio de ustedes también lo hagan conocer a la ciudadanía es el uso de los calentones. Tratamos de que siempre hay recomendaciones, de que no duerman con los calentones prendidos, siempre tener ventilaciones, alguna puerta abierta, una ventana de 3 a 4 pulgadas, la instalación del calentón. Si tienen dudas en sus instalaciones, tanto domicilios particulares, escuelas sobre todo, asilos de ancianos, donde haya mucha gente que nos echen un telefonazo aquí a la dirección, o al 066 directo a bomberos o aquí a la dirección a la presidencia para mandar personal del departamento de bomberos a revisar las instalaciones.